La voz de los protagonistas, contacto telefónico. El registro del candidato del Partido de Acción Nacional a la gubernatura. ¿Cuál es su opinión de lo dicho por el expresidente? Bueno, realmente me parece una participación muy lamentable y calumniosa de parte de este señor Felipe Calderón, porque viene a mentir, viene a mentir y además viene a aprovecharse de una intriga que tejió utilizando para ello todo el poder que tenía. Mandó al personal de la Procuraduría Nacional de la República a crear una historia basada en el dicho de testigos protegidos a los cuales se les arrancaron sus declaraciones a través de tortura. Esto no lo digo yo, está demostrado y está declarado por los jueces de distrito que resolvieron los casos que fabricó la siedad. Es decir, todo lo que se ha dicho, las acusaciones en su contra, ¿son mentira? En efecto, las acusaciones en mi contra son mentiras. En primer lugar, finalmente yo nunca fui sujeto a ningún tipo de proceso, no figuré como acusado ni como testigo en ninguna de las averiguaciones que se iniciaron. Se consignaron averiguaciones en contra de mi hermano, en contra de diversos funcionarios de la Procuraduría. Y en todas ellas, las personas que resultaron involucradas fueron afueltas mediante sentencia absolutoria o mediante la concesión del amparo. Y en todas las resoluciones que emitieron los jueces que llevaron estos casos, declararon que las pruebas eran ilícitas, declararon que había manipulación de la información y que los testigos protegidos habían sido torturados. Y permea, de todos modos, la idea de una posible colusión entre un grupo delincuencial y, vamos a hablar, el gobierno en turno. ¿Habría esa posibilidad? Mire, definitivamente, en la época en que yo fugí como servidor público, no existía esa colusión, pero sí existía todo el poder del Estado Federal Mexicano, le hace Felipe Calderón y Mojosa. Se utilizó todos los medios a su alcance de comunicación y de todo tipo, pues para generar esta idea. Y además, pues la falta de apoyo del gobierno federal en los trabajos que le correspondían finalmente y en los cuales nosotros también tuvimos que participar. Nosotros, en la medida de lo que teníamos y de lo que podíamos, pues enfrentamos nuestra lucha. Ustedes recordarán que el alcalde Eduardo Olmos tuvo que verse obligado a despedir a toda la policía municipal y recontratarla y reconstruirla. Y mientras eso sucedía, pues teníamos a muy buena parte de la policía operativa del Estado destacamentada en Torreón. Y era lo que nos alcanzaba y con lo que nosotros podíamos enfrentar el problema que se estaba viviendo. Yo siempre he mencionado que la gente tiene una libre opinión sobre el desempeño del gobierno o de las instancias de gobierno. ¿No? Que pudimos haber sido efectivos o más efectivos o buenos o malos funcionarios. Entonces, es cuestión de opinión. Lo que yo no puedo aceptar es que se me impute que aparte había colusión. Me parece además una falta de respeto para los policías que murieron en el cumplimiento de su deber. Hubo varios policías del Estado y varios policías municipales que con valor y con vocación enfrentaron a los delincuentes. Y hubo quienes fallecieron en esa lucha. No puede hablar de colusión cuando hasta hubo vidas que se ofrecieron para cumplir con el deber. Ajá. ¿Qué tanto influyó, licenciado Jesús Torres, el hecho de que su hermano fuera acusado de delincuencia organizada? Pues sí, sí. Influyó bastante. Influyó bastante porque finalmente pues es mi hermano. Y una acusación de esa entidad al hermano del fiscal, pues sí es una acusación grave. O sea, resulta que cuando investigamos, cuando se fueron haciendo las investigaciones, la PGR, o el gobierno federal precisamente con el afán de dar un golpe más mediático que verdaderamente es judicial, hace una conferencia de prensa y en la conferencia de prensa el entonces titular de Seido, Cuicláhuac, no recuerdo el apellido, este anuncia pomposamente que había una red de protección a los Zetas en Coahuila, y cuando saca la foto de mi hermano, resulta que no es mi hermano, resulta que es un señor que se llama Juan Carlos Gupirós Fragoso, que era el presidente del PAN en el estado de Durango. Tal vez alguna vez hasta ustedes lo llegaron a entrevistar. Porque por ahí del 2009, 2010, se le era el presidente del Partido de Acción Nacional en el estado de Durango, y para inculpar a mi hermano utilizaron una fotografía. Tomaron a los testigos, los obligaron a que firmaran sobre una fotografía y dijeran que me identificaran perfectamente como Humberto Torres Chávez, alias Glenda. Y resulta que esa fotografía es de Juan Carlos Gupirós. Y la PGR nunca investigó a ese señor. Yo no sé si por accidente tomaron esta foto, o realmente ese señor era el que venía a negociar con los Zetas y a recibir dinero haciéndose pasar por Humberto Torres. Ahora, este señalamiento muy puntual, en relación a que en Coahuila vivían delincuentes de alta envergadura dentro de los grupos criminales y que vivían muy tranquilos, ¿ustedes, como gobierno, lo sabían o no lo sabían? Eso de que vivían muy tranquilos, pues es una manifestación muy tendenciosa y mentirosa de este señor. Los delincuentes nunca vivían tranquilos, más que cuando son parientes del alcalde de Torreón, ¿no? Que eso sucedió, efectivamente, en el año 2003 al 2005. Pero en el caso de los casillas de los Zetas, efectivamente pasaron varios de ellos, y de todos ellos nosotros teníamos información de inteligencia que entregamos puntualmente al gobierno federal, entregada en mano al secretario de la agencia por el gobernador, entregada en mano por su servidor, el procurador general de la República y el titular de antinarcóticos de la Policía Federal. Y se me dijo que nosotros no le entráramos porque no teníamos la capacidad, que ellos iban a ir a Coahuila por ellos, y nunca fueron, y nunca fueron. Entonces sí, había algunos capos, que por cierto, los grandes capos vivían en Coahuila y después vivían en varias partes del país, y no fue hasta que se fue Felipe Calderón, el gobierno federal, que finalmente los pudieron agarrar. Porque al Zeta 40 lo agarraron en 2013, cuando ya no era presidente Calderón. Y al Zeta 42 lo agarraron en 2015, cuando también ya no era presidente Felipe Calderón. Lo mismo el Chapo Guzmán lo agarraron después de que terminó el Checeño y el Felipe Calderón. Entonces él pregonaba una lucha contra el narco, pero realmente nunca agarró las cabecillas. Y sí, agarraba a un puchador o a un halcón en el estado de Coahuila y decía que era un gran, era el gran operador financiero o el gran operador de traje de drogas de los Zetas, cuando no era así. Los drogas cabecillas son más libres, porque no los agarraron. A usted le tocó también vivir la masacre de Allende. ¿Cuál es la historia que ustedes, la narrativa de este capítulo tan difícil en el estado de Coahuila? ¿Qué fue lo que ustedes encontraron en su momento y qué de lo que se dice ahora ustedes aceptan? Sí, efectivamente, unos días o dos o tres días después de que sucedió este fin de semana terrible en Allende, tuvimos conocimiento porque llegó información al respecto. Llegó información, digamos, de inteligencia. Se empezó a hacer una investigación, pero la gente estaba muy asustada y tenía miedo. Efectivamente, tardó más de un mes y medio, más o menos en el mes de junio, hasta que logramos finalmente convencer a una persona de que presentara su denuncia. Presenta la denuncia por el secuestro de sus familiares y nos da alguna información. A partir de ahí nosotros iniciamos una averiguación previa, hicimos una investigación policial por allá, dimos cuenta de algunas de las casas o de las casas que estaban destruidas, pero no lográbamos obtener información de los testigos ni mayor cantidad de denuncias. No obstante ello, también confirmamos la participación del grupo criminal y elaboramos lo que se llama un desbiosi. Es decir, se saca una copia certificada de la averiguación y se le da parte a la Procuraduría General de la República, que llevó a entregar personalmente a la CIEDO, cuya titular entonces era Patricia Bugarín, y bueno, se les hizo saber que había confirmado la participación del grupo criminal y que tenía que ver con ajustes de cuentas entre ellos debido a que uno de sus miembros se había ido a Condilero y además se había entregado como testigo soplón en la DEA. Y bueno, CIEDO nunca nos dio respuesta, nunca asumió competencia en ese asunto ni hizo ninguna investigación. Eso no significó que se dejaran de lado las cosas. La averiguación quedó abierta, pero bueno, yo terminé mi gestión en... Es decir, yo entregué a la Fiscalía en diciembre de 2011, cuatro meses después de que esto sucedió, y pues lamentablemente yo ya no pude darle continuidad a la investigación. En este tipo de casos, cuando es tan brutal el hecho, es muy difícil conseguir una investigación inmediata porque los testigos no están, todos habían huido, y los que se quedan en el pueblo pues tienen miedo. Licenciado, le voy a pedir que nos aguante dos minutos, tengo que hacer una pausa comercial, pero hay más preguntas y la oportunidad de platicar con usted no se da todos los días. Permítame, por favor, vamos a la pausa y regresamos con usted. Claro que sí. Gracias. Continuamos esta conversación que sostenemos con el licenciado Jesús Torres Charles, exfiscal de Coahuila, y le agradecemos que siga en la línea. Licenciado, quiero escuchar su opinión de viva voz en relación a qué a lo que usted pensaba y evaluaba del famoso modelo Coahuila. Bueno, mire, el modelo Coahuila fue un programa que se llevó a cabo ahí, que se basaba básicamente en que la dirección de los cuerpos policiales estuviera a cargo de oficiales del ejército retirado, más bien generales y jefes del ejército mexicano retirados, pues por su expediente de lealtad y su formación en el manejo de las armas, en la disciplina y en la administración militar, y efectivamente, bueno, llegaron varios jefes y varios generales retirados a hacerse cargo de las principales corporaciones, entre ellas la de Torreón, la de Saltillo, Un Tiempo, y Parra, Cloba, varias de las corporaciones municipales. Yo creo que, bueno, eso era en principio una, además eso establecía en teoría un buen mecanismo de coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, porque todas estas personas fueron recomendadas o propuestas por el general secretario de la Defensa directamente y aceptadas acá por el gobernador sin ninguna reserva. Y finalmente el acuerdo de la adscripción de estos generales en los diferentes cuerpos policiales, pues lo tomaba directamente el gobernador con el titular de la región militar. Entonces, en principio la concepción del gobernador me parecía buena, me parecía que, también me parece que la señora Isabel Arvide, que se decía autora del modelo, pues siempre pretendió exceder su función de ser lo que ella se decía una asesora, y que su intención era manejar la comunicación social, y siempre tuvo ganas de entrar al mando de las corporaciones, lo que evidentemente no procedía ni con los militares ni con la Fiscalía General del Estado. Eso provocaba que ella al público emitiera opiniones muy personales y de las que tendrá que dar cuenta en su momento. Pero ese fue el modelo, pero todavía se fue esta señora Arvide, y los generales siguieron a cargo de las diversas corporaciones policiales hasta que concluyó el sexenio del profesor Moreira. Creo que los resultados que dieron, pues obviamente no fueron malos, pero en las condiciones en que estaba el Estado, se era muy difícil en ese momento percibir que hubiera una mejoría sensible porque había demasiada violencia que se presentaba en Coahuila y en todo el país. Ajá. Ahora, con las condiciones que privan en este momento, y a la distancia, por supuesto, que luego hace que haya más objetividad al momento de evaluar, ¿qué se hizo bien y qué se hizo mal en los tiempos donde la violencia reinaba e imperaba de una manera importante en el Estado? Mira, a nosotros nos tocó operar una transición muy sustancial en los cuerpos de policía del Estado. Las procuradurías de este país, como yo las recibí, pues estaban diseñadas para enfrentar problemas muy domésticos. Un homicidio que estaba por cuestiones circunstanciales o pasionales un secuestro de secuestradores tradicionales, de los que llegaban a la víctima, la tenían resguardada, había una negociación, etcétera, etcétera. Y de pronto, pues nos llegan grupos violentos con mucho entrenamiento, con mucho armamento, con una logística y con decisión, porque eran grupos integrados por militares de sectores o por policías de sectores, porque tenían experiencia en el manejo de la carne. En principio, pues las policías no sabían cómo enfrentar, no había suficiente equipamiento, el adiestramiento era mínimo, y además existía el temor de enfrentar a estos grupos. Y hubo que hacer un análisis, entender su forma de trabajar, entender sus esquemas tácticos, y ir diseñando las operaciones o los esquemas operativos que nos resultaban efectivos. A la larga, esto nos llevó a conformar los grupos de tarea, que eran el grupo de armas y tácticas especiales, que inició con una plantilla de 80 elementos, y que tuvieron una participación destacada en el principio para ir controlando el fenómeno con las fuerzas del Estado. En el momento que nosotros nos dimos cuenta que no íbamos a tener ningún apoyo de fuerzas federales, y que el ejército de la Marina tenía sus propias consignas de trabajo, pues teníamos que crear nosotros una fuerza policial que fuera capaz de enfrentar a estas personas. Y fue cuando conseguimos los recursos, el adiestramiento y el equipamiento que pudieron salir a funcionar. Es muy difícil decir, o es muy fácil, sacar la cuenta de todo lo que sucedió, hubo muchos muertos, hubo levantones, etcétera, etcétera. Pero también es muy difícil, es imposible cuantificar por lo que logramos que no sucediera gracias a las acciones que se fueron realizando. Sin embargo, también realizamos otras acciones que fueron trascendentes, como fue la creación del Centro de Evaluación y Control de Confianza. Nosotros fuimos el cuarto centro del país, el cuarto centro de Evaluación del país, que fue certificado y que quedó autorizado para operar. Primero fue la Secretaría de Ciudad Pública, después fue el CICEN, fuimos el quinto. Después de la decisión fue PGR, después fue el Estado de Guanajuato, y después fuimos nosotros. Y eso permitió iniciar un largo y difícil proceso de depuración de los cuerpos policiales. Y empezó precisamente con Torreón, donde el alcalde Eduardo Olmos tuvo que verse obligado a despedir a la totalidad de los policías. Recuerden que inicia manifestaciones, etcétera, nos tuvimos que correr, reevaluar, y de esa reevaluación creo que solo el 20% acreditó y el resto que hubo que contrataron a los policías. Entonces, reconstruir instituciones y construir instituciones que tuvieran la potencia y la formación necesaria para poder enfrentar este problema, pues fue difícil, pero bueno, fue un hecho que se fue logrando. Ahora, déjeme preguntarle algo más, licenciado. Usted conoció el caso de la megadeuda, ¿cierto? Así es. Yo conocí el caso de los préstamos ilícitos contratados con documentación apócrita. Ajá. ¿Qué fue lo que se hizo en ese momento en relación con esa información? Ajá. Sí, nosotros integramos una evaluación previa donde demostramos que había efectivamente una contratación irregular de la deuda e integramos una evaluación previa y se consignó por el delito de, no recuerdo, era falsificación de documentos y equiparado a fraude. Y se giraron una orden de aprehensión contra el tesurero Javier Villarreal y contra dos de los subsecretarios que intervinieron en esta negociación, en estas negociaciones ilícitas. Ejercitó la acción penal, fue consignada a esta persona y bueno, hasta donde yo sé, el proceso sigue vigente, está suspendido porque este señor está en Estados Unidos, pero las órdenes de aprehensión están vigentes. Ajá. Ahora, licenciado, ¿qué relación tuvo usted con un personaje que ahora está detenido en España con Juan Manuel Muñoz? Absolutamente ninguna relación. ¿Ustedes conocían de las actividades delincuenciales de esta persona? Sabíamos que había actividades ilícitas de esta persona, sabíamos que había un riesgo y también de... Nosotros, la información que teníamos era de posibles actividades del lavado de dinero y sobre esa información, sobre ese conocimiento, pues nosotros también informamos en su momento a la autoridad competente, que es la autoridad federal. Ajá. Licenciado, ¿a qué se dedica actualmente? Actualmente soy abogado de Tirante. Ajá. ¿Y cuáles fueron los motivos de su renuncia? ¿Por qué a usted le habían dado un cargo por muchos años? Bueno, cuando estábamos acá a la fiscalía cuando el señor gobernador resulta electo, pues él empieza a considerar que en su esquema de gobierno o en su modelo de gobierno pensó que deberíamos retomar el modelo de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, bueno, pues esa fue una decisión del gobernador y promovió sus reformas a la Constitución para retomar ese esquema y a mí me invitó a ser consejero jurídico del gobierno del Estado y en su momento lo había aceptado. Sin embargo, cuando surge este problema que fue a mediados de febrero del año 2012, es decir, en el primer año del gobierno, bueno, pues yo tomé la decisión de pedir el principio licencia y después ya de separarme del cargo, primero para aclarar mi situación ante una posible acusación, hacer frente a estas cosas y apoyar en la defensa de mi hermano y de los demás funcionarios públicos. Me pareció que lo correcto era no pertenecer al gobierno mientras existiera una sospecha en mi contra. ¿Y su hermano en este momento vive en Coahuila? No, él vive en la Ciudad de México, vamos con mucha frecuencia en Coahuila, él también vive en la Ciudad de México y también está dedicado al ejercicio de su profesión. Ajá. Licenciado, ¿usted es gente de Humberto Moreira? Mire, los dos son mis amigos, Humberto Moreira es muy amigo mío y en su momento pues un servidor público designado por él y al cual serví como correspondía y sigue siendo mi amigo. ¿Y con el gobernador? También, también al gobernador Rubén Moreira lo conozco desde hace muchísimos años y él también me invitó a colaborar con él y por supuesto que es mi amigo. Ajá, y estas diferencias que han hecho públicas y evidentes el profesor Humberto Moreira en relación con Rubén Moreira ¿cómo deberíamos interpretarlas? Pues mire, es una diferencia entre ellos en las cuales pues yo no puedo tener ninguna incidencia y bueno pues ya ellos tendrán su opinión y sabrán cómo cómo resolver esos temas. Bien, licenciado le agradecemos mucho la la entrevista que hemos podido sostener con usted y que haya habido esta posibilidad de comunicación gracias. Al contrario, muchas gracias muy buen día. Hasta luego licenciado Jesús Torre Charles ex fiscal de Coahuila ¡Gracias!